Gaviota 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 Un día a esa gaviota yo vi pasar Llevaba entre sus alas la soledad Triste gaviota cayó su canto Dejó su nido, dejó su nido Triste gaviota te vi pasar Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor manchó sus sueños Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor manchó sus sueños Ingrato amor manchó sus sueños Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor